Bueno, es curioso porque hace poco hice el video del número 13 de lo que conseguí en Facebook y ahora vamos en el número 14. Estas figuras son tanto curiosas, son buenas, pero pues... En fin, este técnicamente lo compré en Redicom, allá en el centro de Mérida, Yucatán, México. Mérida, Yucatán, México. Pero este lo conseguí en Facebook, pero para no hacer el video tan corto porque sería solo de esta figura, ahora hablaremos también de este también, ya todo junto, ya lo que conseguí en Facebook. Aunque este técnicamente lo encontré no en Facebook, no fue vía Facebook. Pinche Facebook, no. Pero Facebook es la mera verga para encontrar cosas de Max Steel, por ejemplo. En fin, empecemos con una figura. Ok, esta figura es bastante buena. Aquí es el símbolo tóxico, lo bueno de esta figura es que está en buen estado. El símbolo tóxico no está despintado o destruido, está intacto, así que está bien. ¿Qué más puedo decirte de esta figura? Está interesante. En fin. ¿Qué más les puedo decir? En fin. Este símbolo es el símbolo de tóxico. Como dije, no se ha despintado. Lo que sí despintó fue un poquito esto de aquí de enfrente, pero está bien. No está roto, no está maltratado, las articulaciones están bien, así que no me quejo. Me sorprende que esté bien conservado, la verdad. Yo pensé que no pasaría. La figura tiene colores, diseño de armadura, está genial. La figura dice que es del año 2010. 2010 aquí en la... Aquí dice 2010, Mattel. Y en la cabeza dice 1998. Es gracioso. El cuerpo y el esculpido es del 2010, se hizo ese año. Pero, pero, pero... El molde de la cabeza es la misma cabeza que se ha utilizado desde el 98. Solo que aquí se siente la goma más dura, ya no es tan suave. Ah, sí. Creo que la goma se endurece con el paso del tiempo, yo creo. Pero es la cabeza clásica de Max Steel. Sí. Ya, esta figura dice 2010, pero como saben, salió realmente en el 2011, un año antes. Y en el 2012 cambiaron la cabeza por completo por una diferente, la cabeza de plástico. Que, pues, luego lo vemos en la comparativa después. Vamos a ver las articulaciones. 360 grados. Un poco curioso. Sí, está bien. La articulación está algo dura, pero está bien. 360 grados. En el codo. 360 grados de la muñeca. Hay una... Igual acá, pero hay una articulación un poquito extraña en la cintura de 360 grados. Un poco tosca, pero no me gusta esa articulación. Pero la pusieron, pero no me gusta. Así que, bueno. Adelante. La bota está bien esculpida. Adelante, hacia atrás. Adelante, hacia atrás. Rodillazo. Rodilla. Rodilla. Y articulación de split. Es que me he ver. Hasta aquí. Y hay que limpiar un poco el polvo. Madre santa. Está bastante bien la figura. De hecho, me encanta la simpleza. Ahora, no venía con ningún accesorio. Lo compré así. No sé si viene con accesorios. No sé el nombre de este Max Steel. Solo sé que es del año 2010. O 2011. Si alguien sabe algo de esta figura. Díganlo en los comentarios, por favor. O sea, ya sé que es verde de tóxico. Verde tóxico. Pero, seamos honestos. Este verde parece un verde limón. O un verde vómito. Como que alguien vomitó. Y salió este color verde. Es un verde vómito. De vómito. Sí, verde vómito. O verde lima limón. O verde limonada. Yo lo veo así. Esta figura de Max Steel. De hecho, tiene un comercial. Es un comercial que, bueno. Allá como por el año 2015. Ok, 2015. De hecho, lo voy a mostrar a continuación. Véanlo. Ok, vean este pequeño clip del comercial. Solo espero que el copyright no me vaya a chingar la madre. Primero que nada, esta figura venía con tres accesorios. Un cristal que se quita y ponía. Pero ya no lo tiene. Atrás de su cabeza está lleno de polvo. Y hay más suciedad atrás que se acumula. Lo malo. Ahora, este Max Steel tiene articulaciones típicas. Tiene 360 grados en el hombro. 360 grados en el hombro igual. En la rod... Codo, codo. Así, adelante hacia atrás. Adelante hacia atrás. Adelante hacia atrás. Adelante hacia atrás. Rodilla. Adelante de rodilla. Pierna. 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 Está bastante bien. Está bastante bien. Muy bien. Muy bien. Las articulaciones están bastante bien. No tiene sus accesorios. No tiene su pinza. No tiene su cristal. Está así. Ya, al cual. Al cual. Ok. Antes de que acabe el video. Les voy a decir una cosa. Un saludo a Nicolás Rivero. Y el siguiente saludo es un canal de YouTube que estaba viendo hace poco. Me suscribí a suyo canal. Les recomiendo que lo vean. Ya que esta comunidad de YouTube para que pueda crecer y todos nos conozcamos. Y todos sean populares, sean conocidos. Pues yo hago publicidad gratis a otros canales. En fin. T4. T4 Esmeralda. Y el siguiente es de un canal de YouTube que igual que estoy viendo. Se llama Querido Diario Colectivo. Y el siguiente es Elementor17J. Espero haberlos escrito correctamente. Elementor. 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 Elementor17J. Yeah. Algo así, ¿no? En fin. Ese ha sido todo el video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, comente, suscríbe, si te dé like. Eso motiva a hacer más videos. Soy tu buen amigo AlexelOjo97.